Digo querido, te hice un tango, soy un hincha argentino que no serviría nunca a vos y le damos para vos. Siempre Diego, hijo prodigio del barrio, dueño de nuestro escenario, esperando otra función. En la cancha o en el palco, en la top o en el banco, tu presencia es lo que quiero, siempre voy a estar con vos. Volver, pelusa, volver, paternal siempre te espera y que opinen los de afuera que me importa, ya lo ves. Volver, que de la sombra de don Diego aún camina en los pasillos esperándote otra vez. Volver, ya no importa que patees, solo importa que te quedes con nosotros otra vez. Tu familia es la que espera, encontrarte en un abrazo, ese sí sería un golazo, hijo prodigio del sentienz. Los tablones ya no existen, nuestra casa se hizo grande y fue gracias a tu ayuda que nunca voy a olvidar. Diego, Armando, Maradona, le escribimos bien arriba para que nunca lo olviden los que no saben amar. Será Diego, siempre el Diego, hijo prodigio del barrio, dueño de nuestro escenario, esperando otra función. En la cancha o en el palco, en la top o en el banco, tu presencia es lo que quiero, siempre voy a estar con vos. Para vos, Diego. Gracias. 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 Gracias.